Música Esta canción se llama Mis papitos necesitan a Jesús Esta canción habla sobre la separación de los padres porque muchas veces los padres son egoístas y piensan en su felicidad que con otra persona van a ser felices que si se separan van a vivir contentos con otra persona pero esa no es la realidad la realidad es que Dios quiere familias que piensen también en sus hijos y que hagan la voluntad de Dios y que Dios hizo al hombre y a la mujer para que formen una familia y estén juntos no a una mujer para que cría a su hijo sola y que un hombre que cría a su hijo solo entonces eso es lo que Dios quiere esa es su voluntad y lo que dice en la palabra de Dios y yo quiero decirles que muchas veces los padres se separan y se olvidan de sus hijos se olvidan de que tienen unos hijos que criar por medio de la palabra de Dios entonces esta canción habla sobre una niña que le ora a Dios y le pide fuerzas para seguir adelante y que le pide que sus padres se puedan reconciliar y puedan formar una familia feliz muchas veces también los padres se separan y se casan con otras personas y yo quiero decirle a los niños que les ha pasado este caso que le oren mucho a Dios y le pidan sabiduría le pidan fuerzas para seguir adelante y que le oren y le pidan que le dé sabiduría a su padre o a su madre que está formando otra familia para que en esa familia si le vaya bien y haga las cosas como a Dios le agradan entonces quiero cantar esta canción y que entiendan y que Dios les haga pensar en su corazón y en los demás mi papito y mi mamita se han dejado y hoy sufriendo estoy por esta situación solo pienso que el Señor pueda ayudarlos a que puedan arreglar su relación Jesucristo que me escuchas desde el cielo hoy te pido que ayudes a mis papás a reconciliarse pero en tus palabras y que puedan encontrar felicidad soy muy niña y poco entiendo de estas cosas pero tengo una esperanza y es sentir sé que tú vas a llegar a nuestro plan y vas a ser muy feliz a papá, mamá y a mí ¿Cuánto te necesitan mis papitos, oh Señor? Paso el tiempo y todavía seguí esperando pero tenía que confiar en su poder entendí que en el mis de nueve montañas que en Jesucristo todo es posible de hacer ahora tengo una respuesta positiva mi papá volvió a buscar a mi mamá recibimos a Jesús en nuestras vidas y ahora hacemos lo que sea a su voluntad soy muy niña pero entiendo una cosa que tenemos que confiar en el Señor Señor, si las cosas no resultan como nosotros queremos ten paciencia que contesta con amor Señor, te doy gracias porque me has permitido vivir en un hogar que te honra Señor y que hace tu voluntad y te pido Señor que tengas compasión y misericordia de esas familias que están destruidas porque sabemos Señor que sólo con tu poder puedes hacerlo sólo tú puedes sanar esas heridas y construir hogares que te honren y que te alaben Señor soy muy niña pero entiendo una cosa que tenemos que confiar en el Señor si las cosas no resultan como nosotros queremos ten paciencia que contesta con amor gracias Señor por tu amor en mi familia gracias hermanos y que Dios les bendiga gracias